¿Esto qué dice así? ¡Sale! ¡Órale pues para Noé dice, compadre! ¡Sale! ¡Esto dice! Algo solicitado de hace rato, vamos a complacerlo Va, esto dice, suena ¡Y el grito de los borrachos! ¡Y el grito de los borrachos! ¡Y el grito de los borrachos! ¡Esto es un grito por ti! ¡Desde que tú te marchaste! ¡Por las noches y en ti pienso! ¡Pienso que ya me olvidaste! ¡Ya pasó un año y no vuelve! ¡Vuelve ya quiero mirarte! ¡Ya no soporto esta ausencia! ¡Y esta noticia también! ¡Si no muero de tristeza! ¡Pero loco quedaré! ¡Mi vida regresa pronto! ¡Y a ti no te esperaré! ¡Si algún día llego a morir! ¡Y muerto quieras mirarme! ¡Ya muerto yo! ¡A qué viene! ¡Si en vida me despreciaste! ¡Si amor! ¡Si me vas a dar! ¡Dame la hora que estoy vivo! ¡Si a muerto no quiero nada! ¡Si me lloré! ¡Te lo pido! ¡Y el grito de los borrachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez toca! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!